¡Buenos días! ¿Qué tal? Aquí ya es buena mañana currando un poquito, aprovechando mi ratito de curro paseo, ya sabéis, contestando dudas, haciendo revisiones de vídeos, de dietas, así que nada, vamos a ello y luego os enseño qué voy a desayunar hoy, qué voy a comer hoy en un día de refit, que hoy es uno de los dos que tengo semanales, como visteis en el planteamiento del último vídeo, así que nada, os enseño. Mirad qué pinta estas gachas, rompemos el ayuno, no ha sido un ayuno muy heavy, o sea, se ha dado simplemente correr un poco, son casi las nueve, y nada, pues a ver, os comento qué van aquí, van unas gachas de avena sabor mantequilla cacahute, mirad qué pinta chavales y chavalas, van 40 gramos de copos de avena, 40 gramos de harina de avena sabor, mantequilla cacahuete, agua stevia, 150 mililitros de claras de huevo y de topping, 80 gramos de plátano, 85 han pesado concretamente, y sirope de caramelo Walden Farms, ¿no?, sin calorías, de repente no sé qué cojones ha pasado, pero se ha ido como la luz, o mamá, yo podría comer gachas a cada hora, o sea, me encantan las gachas, me gustan, me gustan, y por aquí calorías fáciles con los panecillos, porque son muchas calorías, bueno, realmente es mi normocalórica, pero bueno, en fin, 200 gramos de pepino con sal marina, y 100 gramos de panecillo estilo artesano, dos panecillos, en teoría pesa en eso, no los peso, la verdad, 50 por panecillo, bueno, os cuento, 25 gramos de dulce de leche light, que mirad qué pinta tiene el judío, la verdad que, bueno, pues es dulce de leche, o sea que está bueno, ¿cómo no va a estar bueno?, en fin, lo he dicho, calorías fáciles, y ese con 30 gramos de mermelada de higos sin azúcares que os comentaba hace unos cuantos vídeos sobre la de kiwi y la de higos, pues esta es la de higos, o sea, está cojón, bueno, a ver, ingredientes, como comentaba, ¿no?, que al fin y al cabo son, sobre todo, dulcorantes y tal, mucho dulcorante, mucho químico, pero bueno, tampoco es inofensivo si es un consumo ocasional, ¿vale?, y las raciones, pues son razonables, ¿vale?, nadie se va a comer 200 gramos al día, ¿vale?, o sea que, en fin, los macros y ya está, están muy buenas, en serio, y nada, eso sería el desayuno, y un gramo de batería invisible. He de decir también que las mermeladas, en fase de definición o de tipo calórica, ¿no?, para perder grasa, en general, son una muy buena opción de cara a este tipo de mermeladas, así, rollo de topping y demás, ¿no?, y como os he comentado, un consumo razonable, son buena opción de cara a utilizar toppings, bueno, pues no sé, en tortitas, en tozadas y demás, porque ahorras calorías, o sea, por ejemplo, yo qué sé, ponerte en la tortita dulce de leche a ponerte mermelada, pues hay una diferencia calórica, ponerte en una tostada aguacate con jamón, pues a ponerte en mermelada, pues hay una diferencia, no quiere decir que no se pueda comer una tostada con aguacate y jamón, no, simplemente que digo, opciones diferentes, para lo mejor ahorras más calorías en esa comida, para luego a lo mejor tener una escena más copiosa, no sé, ejemplos, ideas, que os doy, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y aquí tenéis la comida, comida principal, que además es la comida pre-entreno, van aquí 200, para que preguntes la hora, pues la 1 y 10 de la tarde, van aquí 100 gramos de arroz pasmati al curry, con sal marina también, 200 de moniato con canela y 165 en concuer tan pesado de merluza con sal marina, cebolla molida y pimentón picante, aparte de aderezo, 6 gramos de aceite de oliva virgen extra, sí, han pesado 6 gramos, ¿vale? El día eran 5, pero han pesado 6, así que nada, yo os lo digo, os lo transmito, no pasa nada, no me va a engordar, no os va a engordar un gramo más. En fin, no os volváis locos, un vídeo hablando sobre eso, si hay que contar calorías al milímetro, os lo dejo en la descripción de este vídeo. Y una gelatinilla, 100 gramos de gelatina light sin azúcar, sabor fresa, ¿vale? Y un gramo de omega 3, y con esto nos vamos a entrenar. Lo único malo de estas horas es el calor abominable que hace. Es infumable, en serio, este calor. En fin, lo positivo que tiene, que hasta ahora no suele haber tanta gente en el gimnasio, igualmente es un gimnasio low carb, vale, no sé en qué cojones ha pasado que se ha cortado. ¿De qué cojones estaré pensando? Low carb, digo. Low cost, ¿vale? En Madrid, gimnasio de barrio, pues, evidentemente siempre va a haber gente. Pero no hay tanta gente, entonces, bueno, os comento, hoy es mi día de pierna, uno de ellos, de la semana, entonces, es semana de récords, y, es decir, como siempre hemos dicho, ¿no? En la semana en la que la progresión 531, los básicos que sigo, hago semana de récords, ¿no? Como su propio nombre indica, joder, es que estoy súper espeso con tanto calor. Tengo un vaya sobada, llevo encima el pico de insulina de los hidratos, no se ha ido muy bien conmigo en días de refit. A ver si me espabilo porque vaya tela. Entonces, en los básicos que tengo con la 531, la última serie es, al mínimo, una repetición, ¿vale? Y ya está, eso, básicamente. Entonces, lo que estamos haciendo últimamente aquí en el canal es, que esa semana subo los básicos, ¿vale? Para que veáis, bueno, por las marcas y tal que vais manejando, y no siempre introducir, incluir el mismo tipo de entrenamiento en los vídeos, ¿vale? Para que haya un poco de variedad, que mis vídeos son siempre iguales, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Así que nada, para que veáis un poquito qué marcas y tal voy manejando, hoy vais a ver el entrenamiento de hoy. Del entrenamiento de hoy vais a ver la sentadilla, la primera que vais a ver. Y nada, os dejo con las marcas de esta semana, y después del entrenamiento nos vemos. A ver si me espabilo un poco, mejor un par de las cosas ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Os voy a enseñar cómo se hace una merienda dulce sencilla. Pues entreno de hoy. Por aquí, bueno, vamos a necesitar arroz basmati, por un lado como veis, o sea, no necesitar, sino que es lo que me apetece y punto. Y es lo que voy a utilizar, mejor dicho. Proteína del suero de leche, que en este caso, aunque veo la bolsa, es el de MyProtein, es el de aquí, ¿vale? Es de Sighted. Es algo que venid ya bien. Es de Canela, eso es para el arroz. Y os voy a enseñar cómo se hace el arroz dulce. Es muy sencillo. Bueno, antes que nada. ¿Cómo tomar la creatina? Muy sencillo. Cogemos. En mi casa más o menos utilizar unos 5 gramos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y nada. Y sí, muy sencillo. Cogemos el vaso. Echamos la creatina. Cogemos el agua maravillosa, que es, se compone de agua, básicamente, de grifo. En Madrid, de buena calidad. Y a ver si tengo cojones de abrirlo. Aquí está, muy sencillo. Se tira agua. Se remueve. Y para adentro, 6G no tiene más. A ver, para que veáis el puente. Ahí está. Hay que mezclarlo con el batido, con carbohidratos, pico de insulina. Una mierda, no hace falta en absoluto. La absorción de la creatina monohidrato en agua es más de un 90%. Así que ya está. Procalina de calidad. Con agua. Ya está. No necesita absolutamente nada más. Y sí, vale. Y ahora seguimos con la merienda. Vale. Vamos a hacer arroz. Os voy a enseñar cómo se hace un arroz dulce, ¿vale? Es muy sencillo. ¿Qué edad es? A ver. Punto cero. Ahí. La cantidad de arroz que tengáis. Ahí va. En mi caso, pues como veis, no sé si se ve. Ahí, 160 gramos. O sea, la cantidad de arroz que tengáis o que os apetezca o que queráis. Eso ya es cuestión de cada uno. Por cada 50 gramos de arroz, un vaso de agua aproximadamente. Si es arroz blanco, si es arroz integral o vaporizado que tarda más en hacerse, pues la misma cantidad, pero añadís un vaso extra, ¿vale? Y en lugar del tiempo que os voy a decir, que son 10 minutos, al micro, pues en 20 minutos, ¿vale? O media hora en función de si es muchísima cantidad, pues casi media hora incluso. ¿Vale? Pues aquí tenemos. Un vaso prox. Serían tres vasos más o menos y un pelín más. ¿Vale? Tercer vaso. Ahí está. Si acaso un pelín más, y punto. Eso por ahí. Seguimos. Un pelín de stevia que le he hecho. Un solo un pelín. Porque esto endulza que te cagas. O sea, ya veis. Y luego, canela. Canela ceiland. La importante. A la que se le atribuyen de verdad sus propiedades. La canela casia que suelen vender en Mercadona, por ejemplo, esa no. Canela ceiland. ¿Dónde la tenéis? En ubericerías, seguro. Y en el Lidl, en España, también la tenéis. Y ya está. Se mete 10 minutos al micro y punto. Lo bueno de hacer el arroz así es que las especias que le echéis las absorben muy bien. Lo que nos recomiendo, por ejemplo, si vas a utilizar cúrcuma o curry, ya lo dije en un vídeo anterior. Cúrcuma o curry, curry por el hecho de que tenga cúrcuma. No la tiréis antes, ¿vale? Por lo que decía. En la cocción, a partir de cierto tiempo de la cocción, se pierden los curcuminoides. Si lo hacéis por el hecho de beneficiaros del poder antiinflamatorio que tiene la cúrcuma, ¿vale? Si simplemente lo hacéis por sabor, pues sí, lo podéis echar ahí por comodidad y ya está. Y nada. La trasladamos aquí. Y listo. Y ahora os voy a enseñar lo que le voy a tirar de toki. Que es una crema, esta que os pegáis, de buena. Y es muy sencilla de hacer. Es muy sencilla de hacer. Simplemente tiramos, ahí. En mi caso, unos 35 gramos. 35, 30, 31, un pelín más. 3, 4, ahí. 34. No, 35. Aquí, todos los dedillos siempre. Menos a que la boda de aceite de la comida. Vale, y ahora es muy sencillo. Tienes aquí el polvo, pues simplemente añadís un pelín de agua. Y vais viendo que vaya quedando con una textura cremosa, ¿vale? En mi caso, a ver, como más queráis y le echáis más líquido, pues va a quedar más tipo sirope. Y cuanto menos agua, más espeso, más tipo crema. Que es lo que yo busco en concreto. Vale, y es muy sencillo. Echamos un pelín de agua. Eso es. Y vamos removiendo. Ahí, que se vea. Y vais añadiendo poco a poco, en pequeñas dosis, porque si os pasáis, se os queda líquido de cojones. Y no hay tíos que haga una crema. O sea, tener que quitar, complicado. Tener que poner es fácil. Pero aquí, en este caso, tener que quitar es un poco jodido. Y queda tal que así. Vale, como veis, rollo crema. Y está, que os cagáis. Además, los sabores de esta marca son alucinantes. Ya se han batido en crema. Esto lo podéis utilizar, por ejemplo, como hacía yo antes en topping para tortitas. No sé, es crema, es dulce. Al fin y al cabo está buena. Así que ya está. Es una opción más, ¿vale? Proteicas, azúcares, en fin. Yo qué sé. Pues, buena idea. Y ahora os enseño ahí... Cómo queda en el arroz. Ya está. Lo que se hace en el arroz, pues, hacéis esto y listo. Bueno. Y os voy a enseñar aquí cómo queda el siropillo. ¿Qué es esa mano, hombre? No, no tienes... La gente no respeta nada, en serio. Hay que ver que... Es un canal serio, hombre, de cocina. Nada de nada. ¡Miradla! Hola. La cara de troll. Qué idiota. Ahí va. Y la tora persiguiendo ahí a la... Uy. Uy. Uy, uy, uy. A la viki persiguiendo a la tora, que me he quedado ya medias. Me he quedado obnubilado aquí con la crema. Procurando que... Es que soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. O sea, es lo que hay. Soy limitadito para algunas cosas, para la mayoría de las cosas. Y esta es una de ellas. Entonces, bueno. Que no os importa mi vida, ¿verdad? Pues nada. Y así queda. ¿Vale? La cremilla. A ver, que os enseño. Ahí. De cerca. Brutal. O sea... Es... No sé. Yo qué sé. Una forma más ahí de... De comer arroz. Dulce. Está bueno. Luego es toda... La mezcla da para todo. El arroz. Y es... Estamos hablando de un plato... Grande. O sea, mi giganto bandeja de... 40 por 25 centímetros. O sea, pues da para todo ese arroz. O sea, que... Podéis imaginar. La verdad que... Nada. Una opción así diferente para que veáis una merienda dulce. No sé. Yo qué sé. Si os sirve, pues nada. Hay que dar. Y tenemos así el plato final, ¿no? Lo que os he dicho. Las cantidades eran... 160 de arroz mati. Con lo que habéis visto. No está ahí bien canela. Y 35 de proteínas de concentrado de soro de leche. Sabor vainilla miel. Con un poquito de agua. Y punto. Se mezcla todo y va a quedar como veis. Y nada. Queda tal que así, ¿no? ¿Veis ahí con esa consistencia ahí cremosita? Porque el arroz lo absorbe todo lo que son líquidos. Es lo que tienen los carbohidratos. Básicamente que arrastran agua. Ya sabéis. Y nada. Muy buena pinta y muy bueno. Y una opción ahí para que, yo qué sé, experimentéis. Y la probáis. Y la probáis. Pues me la dejáis en los comentarios y me decís qué tal. ¿Vale? Espero que os guste y os more la idea. Adentro. Y por aquí el acenito de hoy. Un plato bastante copioso. Como habéis visto a la bandeja entera. Algunas patatas se han quedado calcinadas completamente. Aunque pronto están buenas. Bueno, esta por ejemplo, tío, por ahí. Esta calcinada por completo. Eso me va a echar un poco de ketchup ahí. Joder, que no enfoca. Ah, bueno, calcinada, ¿no? Como veis. Cosas del horno que... Coño, tenía ketchup en el dedo. Tenemos un horno un poco especial, ¿vale? Entonces, es un poco jodido. Pero luego, por ejemplo, ¿ves? Esta queda incluso un poquillo lánguida. No hagáis bromas. En serio. No la hagáis. Pero queda un poco lánguida, ¿vale? O sea, que están buenas, ¿vale? Lo que son patatas fritas. Pero en lugar de fritas, pues al horno. Duración, pues no lo sé. No lo he calculado. Va en función. Al ojo depende de cada horno. Depende de... Del corte de la patata, si es más gruesa, más fina. Yo como he estado haciendo cosas y tal, pues en concreto quitando un vídeo para el canal. Pues simplemente las he dejado. O sea, que tarda un rato, entre 45 minutos o así. No es algo para hacer a diario, ¿vale? Pero tardan, tardan. Eso sí, merece la pena. O sea, ni fritas, en serio. En serio. Otra opción es hacerlas al micro, ¿vale? Que tengo pendiente de subir una receta. No sé si la subiré o cuándo. Pero a ver si la subo. Y os cuento cómo se hacen. Que quedan muy seminales. Y quedan casi fritas. O sea, yo ya los he hecho de menos. Las patatas fritas, en serio. 650 de patatas asadas con sal. Normalmente le he echado en polvo, pimienta negra. Pero a sal le he echado sal marina hoy. Únicamente. 650 gramos. Al horno, asadas. Con 50 gramos de ketchup light. Hay rollo McDonald's, ¿no? O Burger King, según se mire. Pintaza. Cuanto más color tenga el plato, mejor es autopsia. Es de esas cositas ahí que veis ahí. 300 de pimiento verde. 200 gramos de salteado de verduras. Que llevan berenjena, calabacín, cebolla. Pimiento rojo y amarillo. Y 150 gramos de rejuela gallega. Que lleva joven polvo, sal marina, pimienta negra, pimentón picante. Y salsa picante sin calorías. La valentina de Carrefour. Como veis, no me falta verdura ni en el día de refit. Y diréis, tío, estás loco. Mientras mi estómago lo tolere, pa'lante. A ver, es muy sencillo. Veo, o sea, como recomendación os doy siempre, y la recomendación que yo doy siempre es introducir al menos mínimo tres raciones de verduras al día, de tres a cinco. Y mínimo dos de fruta, ¿vale? De dos a tres, más o menos. A ver, es discutible, ¿vale? Pero es más o menos una cantidad, así, para llegar a la cantidad recomendada, ¿no? De cinco raciones de fruta y verdura al día, ¿no? ¿Por qué prefiero y considero que es más interesante meter verdura? Primero, porque tiene menos azúcares, ¿eh? En general, que bueno, el azúcar de la fruta no es que sea malo, pero eso le da para otro vídeo. Y sobre todo porque se hacían más que la fruta, ¿vale? Por mayor cantidad se hacían más, o sea, puedes incluir más. Son menos calóricas y tienen mayor densidad nutricional. Es decir, por menor cantidad, tiene más cantidad de vitaminas y minerales, ¿vale? Que la fruta. Entonces, en ese sentido, es más interesante y mucho más saciante, porque puedes incluir muchísimo más cantidad, ¿vale? Más cositas. Vale, diréis, bueno, ¿qué carajo importa eso de los micronutrientes, vitaminas, minerales? ¿Qué más da? Al final, si compres con tus macros, ya está. No, ¿vale? O sea, ni de coña. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagina que tenéis la mejor moto del mundo, ¿vale? Que es vuestro cuerpo, ¿no? Una Ducati, no, que sé, la moto que queráis. La mejor moto. Le echáis, o sea, le llenáis el tanque a diario, ¿vale? El tanque sería la gasolina, la energía, ¿no? Que necesitas, es decir, la que te proporcionen los carbohidratos, proteínas y grasas. Vale, a diario, lo llenas. Muy bien, pero si tú a esa moto no le echas el aceite, ¿vale? Al final eso no va a tener, no va a fluir bien por los conductos. Y al final, sin aceite, pues ya se sabe, la moto va a acabar gripando. Pues, ¿qué sería el aceite en este símil? Evidentemente los micronutrientes, ¿no? Vitaminas y minerales. Entonces, de ahí su importancia, ¿vale? Así que, ya sabes, a lo largo, si no queréis que gripe la moto, incluso en realidad refit, da igual. Verduras, siempre. Y un gramo de maquetres invisible, que nunca lo veis, pero siempre lo tomo. Última del día, postre precama, como queréis llamarlo. 120 gramos de manzana verde. 70 copos, no, 70 gramos de copos de arroz tostados, con 300 mililitros de leche de coco y nada más. Ni de caseína, ni nada. Ahí, a pelo. Brutales. Y ya por último, para rematar la faena, un bagel integral, 85 gramos en teoría, no lo peso, con 25 gramos de mermelada de higos sin azúcares. Y esto sería todo. Voy a hablar de la manzana, su alto poder saciante, porque me parece un alimento interesante, pero este vídeo ya se ha alargado demasiado, creo. Así que lo siento mucho para empezar y me despido ya. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, suscríbete, si no, pues no hagas nada, lo que te dé la gana. No me explayo más. Así que nada. Y ya está. Que lo de siempre, ¿no? Que muchísimas gracias y lo digo de corazón siempre. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a topeos diez.